Muchas gracias compañeros en Estudios de 11 Noticias, converso con la coordinadora del Comité de Emergencia Municipal acá en Puerto Cortés, actualizándonos e informando sobre la situación que se vive acá precisamente en cuanto a familias, personas que están en albergues Ingeniero Keyboard. En este momento, contabilizadas hasta el día de ayer a las 6 de la tarde, tenemos 57 familias que corresponden a 171 personas que están en 5 albergues habilitados en nuestra ciudad. Hasta el momento, pues solo ha sido necesario es habilitación de esa cantidad, aunque tenemos la disponibilidad de más. Gracias a Dios, verdad, de que este temporal no se presentó como se esperaba, pero aún así pues hemos tenido que evacuar personas, especialmente de las comunidades de Cerritos, en Baracoa, Campana, un problema de deslizamiento en el Bálsamo, como en el barrio Buenos Aires, también en Colonia La Esperanza, la 23 de abril. Estas básicamente son las áreas en las que han tenido que evacuarse personas, también de Sauce, Calán, Caoba y otras comunidades que están en los que se le denomina los bajos de Baracoa y El Ramal. ¿Se ha visto pues el compromiso del Cuerpo de Bomberos, Servicio Público, Policía Nacional también ayudando a evacuar Ingeniero? Así es, la Comisión de Evacuación y Rescate, que corresponde a los servicios de emergencia, en la que se integra el Cuerpo de Bomberos, Servicios Públicos de la Municipalidad, la Base Naval, la Policía Nacional, la Policía Municipal, están haciendo una ardua labor, porque a las personas para evacuar se les lleva sus enseres domésticos, también en la medida de lo posible. Para eso, pues la Municipalidad pone a disposición equipo, como volquetas, camiones, carros, la Base Naval también, la Policía Nacional. Y con todo esto, pues las personas son llevadas con sus recursos hacia los albergues temporales. Posteriormente, pues también se les ayuda a trasladar esos artículos de nuevo hacia sus hogares. ¿Se permite los datos de la familia? Son 57 familias y que corresponden a 171 personas. ¡Suscríbete al canal!